Yo no sé qué es lo que piensan hacer ustedes, pero yo estoy ya para los míos. No sé lo que es. Ahora te lo pongo como ejemplo. Estamos aquí en un diálogo entre cuatro personas. Ahora estamos dialogando solamente tú y yo. Allá hay dos, aquí tengo otros, no quieren hablar, no quieren hacer nada. Entonces, ¿cómo hacemos? Yo prometí que este año voy para adelante, ¿oyó? Y con el favor de Dios, hoy es para adelante. Aquí todos estamos dispuestos para la chamba. Sí, hermano, pero es que yo, o sea, yo no veo la misma chispa, por lo menos la chispa del que está ahí, no veo la chispa tuya. Tampoco veo que tú tienes la misma chispa. Si vamos a meternos todos en el cuento, tenemos que meternos todos en el cuento como es, ¿me entiendes? O si no, ¿cómo es que se hace? ¿Cómo uno va a hacer plata y el otro no? Así es. Escúchame, es que los pensamientos de cada uno son diferentes. Aquí él tiene problemas, aquí todos tenemos problemas. Entonces eso es lo que pasa. Entonces uno se refugia en, uno se refugia en la nostalgia, el otro se refugia en los problemas, entonces... Aquí no estamos para nostalgia, aquí estamos en los Estados Unidos. Aquí el sentimiento no vale. Aquí el sentimiento ya afuera. Cuando uno decide, entra para acá, ya uno pierde el sentimiento, pierde la noción de todo. Tenemos que estar todos enfocados en lo que tenemos que estar y ya... No puede ser así, hermano. Yo todo el tiempo no puedo estar dándole los discursos a ustedes, porque si yo ando en los míos, Ustedes también tienen que ponerse también para la vuelta, porque esa es bandera que yo llegue y haga dinero, haga plata. Entonces uno que esté por allá, el otro te acost... Aquí estamos hablando todos, no escucho la opinión de nadie. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a rescatar. Vamos a pagarle el crédito al convíje. ¿Me entiendes? Y todos agarramos y nos vamos, weón. Gracias, man. Ok. You're welcome. Entonces así, weón, más nada.